amigos buenos días así empezamos el día con álex llevando las chichas listas mi amiga está aquí que viene a ayudarnos muchas gracias a mila amigos ha sido un día fuerte chamba miren por aquí tenemos las causitas esto lo voy a porcionar también y bueno luego arreglar todo esto para ya el compartir con las personas que van a venir en tres horas más bien voy a jugar un ratito para enseñarles a mi suegro mi suegro está por aquí también hemos metido cosas a su carro porque no entran en mi carro a pesar que miren qué grande y estamos aquí desde las estamos aquí desde las nueve no ocho y media más o menos mis hijos no han venido amigos se han quedado con mi amiga que ha venido desde españa se suponía que ella iba a estar hoy día con nosotros ayudarnos en la cocina pero sofía le ha dado marisela entonces no puede venir aquí obviamente a nosotros ya a los adultos osado barisela cuando éramos niños entonces estábamos ok pero sofía no está con heridas y créanme que para hacer este evento ha sido muy difícil estos tres días he dormido solamente tres horas cada día porque se ha estado mal estado con fiebre que le pica que ha llorado he estado parando mi trabajo cada dos horas entonces ha sido chamba pero se logró hoy solamente dormido tres horas amigos pero estoy recargada mi amiga me ha cicalado un poquito miren me echó onditas un poquito por ahí de reducción de papada y está ahora vamos adentro creo que ya han visto mis vídeos anteriores donde les comparto el evento y para las personas nuevas este es el local yo lo rentó para poder hacer estos eventos la comida ya lo preparo en mi casa caliente un poquito los postres ya están listos solamente es decorar emplatar ahora mi esposo se va a encargar de poner las mesas con mi suegro las sillas ordenar esta vez solamente tenemos 50 personas hemos rechazado varios chicos porque es difícil 50 creo que está bien amigos miren esto miren esta causa que perfecta me ha salido a no les conté también pero bueno después les cuento quiere señales esta toma la papa está igual que en perú así la textura está muy buena mire linda hace unos días una empresa me contactó desde francia para mandarme productos peruanos entonces me mandaron como 23 kilos todo fue de cortesía obviamente yo no pagué nada ellos me dijeron mira queremos que pruebes nuestros productos si te gustan chévere y ya está pero nunca me dijeron hace un vídeo hace un story absolutamente nada entonces yo dije wow 23 kilos no pues o sea tengo que decir mínimo gracias por mis stories o por reels y lo hice y espero que hayan tenido gente por ahí pero me mandó muchas cosas incluso para hacer esta causa amigos lo he hecho con un ají premium que ellos venden y está buenísimo sabe a un noventa y tantos por ciento igualito que en perú estáis ahora bailando ah después vamos a ver la música latina hay que bueno y se sacó la bandera y ya estamos quedando listos amigos me falta emplatar algunos postres porque quiero tener todo ya listo ya hice la chicha la chicha se ve buena sabe igual que en perú está riquísima les enseño aquí es donde yo obviamente pongo la chicha también tengo aquí el pescado banderas en hielo y nada vamos a esperar a los clientes aquí está la papa la huancaina ya casi listos ya había la gente en una hora que dejamos cosas listas luego me falta hacer el ceviche también y miren aquí mi suegro terminando de decorar tenemos un poco de música que después de música de inglés va a cambiar a música en español música latina así más o menos se ve el 7 y miren qué bonito tony él está ayudando desde temprano y por aquí también tenemos un buffet para niños que es obviamente cosas así chiquitas verduras también tengo más cosas pues una pizza por ahí y bueno hummus vegetales tenía zanahoria pero creo que no le traído en fin y por aquí mi esposito de ser por aquí no de aquí sacamos miren estas sillas que obviamente ellos lo rentan lo dejan y ya luego lo arman así no viene así sino todo lo tenemos que armar y bueno nada más ahora sí me voy a poner mi rega de silla en mi cabeza y también al baño obviamente a verme así que largo un poquito esta es la nueva modalidad que se está armando miren la gente entra le hace lavar su mano por ahí y luego le dicen a que mes a eres uno ok esto esto entonces nosotros ya sabemos dentro de la cocina que estamos súper coordinados para ya servir ahora sí tengo que cortar un poco las tres leches terminamos de servir la chichita miren súper concentrado eso es 100% maíz morado y también tiene todas las especies deliciosas las recetas que aprendí en perú en los restaurantes que echan bien y yo sé yo sé que a la gente le va a gustar porque ya a mí la le ha encantado si o no está delicioso chicos gracias gracias por el sponsor ahora sí me toca hacer el arroz porque tengo que usar el gallina también llegaron los primeros invitados vamos a ver quiénes son por aquí están ahí están nuestros primeros clientes cuál es tu nombre no me gusta jose él es de lima pero vení de estudiar aquí a alice y ahora ya consiguió chame se va a quedar qué tal la chicha está rico sino mielito si quieres tengo mielito por ahí si no está bien no está frío pero creo que sin mielito mejor porque sé si se concentra toda la chicha pero bueno vamos manos a la hora que tengo que ser el ceviche ahora venido otros peruanos ahí están con sus novias creo que me dijo que eso no sé qué parte de así pero son de asia así que va a probar el ceviche y me tengo que apurar porque estamos a tiempo hola 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 jaja hola jajaja hola jajaja un gusto conocerte a un gusto también en el bar, porque yo trabajo ahí, en el bar, la dueña me invita a hacer esto, y lo pone el anuncio el lunes, y el martes ya está bloqueado, o sea, los 50 personas, y cada año ya saben, quieren visitar su evento, los que están por ahí, incluso de Londres, qué tan lejos es el más famoso, bisagro, ella ha venido 3 horas manejando amigos, 3 horas, wow, aprecio mucho todo, gracias, 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 gracias amigos, chicos, aquí más personas viniendo al evento, amigos, empezamos el servicio, estamos listos, ok, ahora sí, y vamos a la obra, aquí tenemos ya el ají de gallina, miren, listo para servir, y por acá también mi arrozito, que ha quedado bien, que se va con miedo, chicos, porque a pesar que uno es cocinera, uno tiene miedo, está bien graneado, ahora sí a servir, listos para empezar a servir, miren, platos limpios, wow, esto dice bastante, genial, por aquí mi amiga Yamila ayudándonos a calentar el arroz con leche, también la mazamurra, qué rica, tres leches, recargadita, y muy delicioso, hola amigos, qué tal, oh, está comiendo, qué lindo, muy bien, y eso que tiene un poquito de chile, un poquito de, sí, tiene su hint ahí, le gusta, oh, gracias, bueno, todos probando, ahora toca momento de postre, pero es su favorito, es mi favorito, ah, sí, tres leches, how was your Kauza, it was Kauza, nice, oh, gracias, how are you, long time, hello, hi, how was it, it was all right, it was okay, thank you, thank you, I'm glad you like, you have your research, okay, cool, postres, yeah, he likes, he likes my alfajores, los alfajores les gusta, well, I'm glad you like it, thank you, ahora por aquí chicos, qué tal, les gustó, no les gustó, todavía, hello, estuvo bueno, tratando de hacerlo igual que Perú, pero a veces imposible con la papa y todo, pero me gusta saber que le gustó, gracias, oh, mi cliente, qué tal, la comida, me gustó, riquísimo, 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 quiero saber cómo puedo conseguir más ahorita, más, qué, quiero conseguir más ahorita, oh, quiere comer, oh, gracias, muchas gracias, oh, yeah, hola amigos, qué tal, cómo están, les ha gustado, do you like the food, which one was your favorite, oh, muchas gracias, gracias, oh, mira mis platos, gracias, gracias, vamos por aquí, por aquí, hay una toma, gracias, hello, oh, hola, qué tal la comida, chicos, déjenme reviews, por favor, muchas gracias, muchas gracias, sí, trato de hacerlo lo más parecido, pero a veces es imposible, sobre todo la papa, la causa, 3 leches lover, 3 leches lover, 3 leches lover, qué ingredientes, qué ingredientes que se pone, que son así, que le dan el sabor, que le dan el sabor, pimientos, no, uso aquí amarillo en pasta, pero pimientos también, pero esos años de experiencia probando, moviendo, sí, 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 pero ahí está el secreto, gracias, I hope you like it, I hope you like it, I live in Bradford, in Bradford, where do you live, oh, there's still, I'm not too far, but I'm saying I can come now more often, yes, you can, you can, so definitely come and collect this, fine, yeah, I will start to make, I can deliver if you want, because I sell my biscuits and things, but of course if you want that it looks like nice, this particular dessert was amazing, 3 leches, I will definitely drive out of my way to come and get this, oh my god, oh, thank you, yeah, so, I will definitely, thank you so much, thank you, thank you, thank you, please recommend my channel on YouTube or whatever, thank you, hello guys, who gave me more salt, it's like to give English, but it was good, you liked it, do you like it, do you like it, oh, thank you, thank you, thank you, what do you like the ceviche, the most loved ones? I love ceviche, I love it, this is the first time I've seen it, oh, really, are you peruan or no? no, I know it's peruan, Ecuador, we're close, it's peruan, I'm sorry, 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 you're with my friends, and you too, you too, are you from Ecuador, the three? I'm sorry, then, I thought I was Spanish, because I came to the people, oh, I just have a friend that came from Spain, but it's in my house, cuidating my children, well, I'm glad to know that they came, I really thought that the girls were from Peru, I'm sorry, but I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, well, people, but I'm glad to know that there are more people from other countries, Mexican and elsewhere, Latin America? yes, the Leeds, British, thank you very much, how's it? he is peruan, he has to tell me, you liked it? to be in the UK, it's good, isn't it? because sometimes it's difficult, the apple and the yellow juice, but, well, thank you very much, I'm glad to know that you liked it, greetings! hello! hello, how was? oh, thanks for coming, and I hope you liked it, what happened? oh, delivery, okay, okay, oh, hello! it's Peru, peruan, ingles, oh, it's the English! oh, it's the English! did you enjoy the food? do you like it? oh, do you like a ceviche? because British people sometimes don't like ceviche? oh, you like ceviche? oh, do you like ceviche? oh, do you like ceviche? oh, do you like ceviche? oh, good! I'm the only peruvian who doesn't mix ceviche? really? oh, wow! oh, he likes ceviche! that's great, thank you so much! I'm glad you like it! thank you! hey, what did you say to me? did you like to cry? what happened? I started to cry! I ate your food and I was excited! but what? what? oh, the music! oh, the music! oh, thank you! oh, I feel like I'm in Lima! oh, thank you! I've been there for 10 years! I've been there for 10 years! yes, I've been there for 10 years! oh, I've been there for 10 years! I don't know when, but it's just a few months! 3 months to Peru! 3 months to Peru! I've been there for 20 years! well, you'll see this video on YouTube! so... huh? yes, I'm emotional! but... 5! Marta, how's the food? the client who always comes, and he also comes! oh, the little girl! they're very, very delicious! it's the maximum! it's like... a little girl! oh, thank you! thank you! yes, my friend is going to cry! yeah! 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 he remembered the ceviche! no, he's 10 years old to Peru! it's my friend! it's my friend! here we are! we're leaving from our friends! you liked the food? they're doctors! they're my friends! well, I know him for her! I know her son for her! I know her son for her! for Marta! I know her son for Marta! of course! you presented me to Young in your house! yes! yes! she comes from Cambridge and she comes from Japan! friends! we're here! we've finished the service! we're eating what's left! jajaja! everything's finished! but it's been a bit of caos! ceviche! it's been a success, guys! everyone has liked it! I've never had any complaints! and I always ask for reviews! if you like it, I have to improve! and today, it's perfect! thank you very much for the help of my friend! I have to eat it on the counter! my sister! my sister! I have to eat it! I have to eat it! probably needed something to... yes! but you don't like raw fish! my sister doesn't like raw fish! but it's good! I love it! I love it! I love it! if I go down tomorrow, I'm going to eat raw fish! my sister! I'm eating the food! I'm eating the food! but that's good! I'm having a laugh with my friend! even though! I'm in the kitchen! Tony! he had to remove his pants! yes! he had to remove his pants! he said, Tony! say hello to your friends! when we go to Peru, we'll have more photos! each corner will ask a photo! that's good! my sister! she's saying that the people who have been here have been changing numbers, conociéndose... and that's what's good about the event! there are people in common, that they like the food peruane, if they are British or from other countries, because we've had people... from what parts are these girls? the girlfriends of friends? I don't know, Korea? Japan? Taiwan? I don't know, I don't know, but they also liked the cause, for the first time, they liked the ceviche, and they loved it! and that, you know, to know people, change numbers, coordinate for another event, or a feast, it's always nice to join us with Latinos or Peruanes, in this case. I was telling my husband that a person who was sitting at the bottom and that came out in the video, he told me that he would manage an hour for this one that he loved again, and he would make special requests. I would do it too! I would do it too! look at this restaurant, friends, it's very good! you know, if you want to try it, you have to come to my event! my son, my son, my son, I told you, 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 my son, my friend, we had to be in the house at the 8.30, and then I came here, so I have cooked everything, I do, I put everything here, in the local, like for the ceviche, the cilantro, the onion, the sauce, the ceviche, in quotes, the lech de tigre, but not the lech de tigre, 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 I put it in the cold, and it lasts 3 days, that's why to the people who take my courses of fish and fish, I show you that cold sauce so it lasts, because it's for business. It's been very good, I also had the help of my friend, for the help, we have to remuner her. My other friend was going to come, but my friend has stayed with Sofía, I told you, Sofía, so he's been there. So we're going to come and we're going to see them later. Now we have to wash, order, put all the chairs again, my husband will do that. And then we're going to home, possibly at the... It's going to be almost 4.20, I think we're going to go. I hope you enjoyed this video, look, with the little handkerchiefs. To all of you have liked the decoration of the handkerchiefs, and me too. So should I do it here? We're going to go a little bit with the cleaning, I thought I was going to clean this, this, I was going to wash, I was washing, I was washing, but well, now we have to keep the floors, to keep the food, because we have a lot of food, a little bit that has left, and I'm going to take it to my friend, who told her, who is taking care of Oliver. And now, it's about half an hour and we're at home. We're already finished cleaning, Alex is collecting a bit of the garbage, and then we're going to go home. We're very tired. My sister, she's going to leave, he has to leave. You have to be careful. Bye, thank you. We're going to see you tomorrow, so I can see my friend. I told you that we had arrived here at 8.30, and now it's exactly 5.40. We're going to the house at 6.00, and now we're done. We're done, guys. I'm especially tired because I've been three days, four days, in reality, planning the food first, because the three leches you leave more time and it's more delicious. So, on Friday, on Friday, on Friday, on Friday, on Friday, on Friday. Hey, I'm also. He's also helped, but he's also tired. He has to do the tables. They want another event. They have to check out a restaurant. He's not asleep. He's dead, he's dead, he's dead. He's dead, If we don't we have help we go to my friend, he's dead, we don't have to do it. So, I think we're dead, we're dead. Well, he's dead. We're dead. thanks to God, my friend, my friend, my friend, he's dead, my friend, salido en el vídeo quieren también pues compartir los videitos entonces esa es la intención espero que les haya gustado ya nos comentan por aquí que otros platos podría vender si es que algún otro si es que hago otro evento dudo que haga otro creo que este es el último la verdad para todo lo que vinieron pues espero que les haya gustado y no sé vamos a otra venta no vamos a ver un evento con cuatro personas tomas creo que sí un evento de 4 personas 12 bueno creo que hasta el otro año nada todavía nada y 25 no hay eventos no sé vamos a ver vamos a ver lo que para el futuro creo que hasta que se tenga 67 años en fin si hago ya verán y si no puede saber por qué es porque es chamba y nada puede ser mucho y nos vemos